ahí está di lo tuyo hippie investigan un posible delito claro investigan un posible edito de odio de un líder de ugt los que empezamos bien dios mío toño abad es el responsable de la LGTBI del sindicato y dirige el observatorio valenciano contra LGTBI fobia lo han denunciado a él lo han denunciado a él en serio yo descubrí hace poco que existía este señor y dice cada cada locura o sea cada vez que twitter me lo pone porque yo no lo busco de repente aparece siempre con alguna locura y esto lo vi o sea ya sé quién es estoy enlazando cosas en la cabeza yo vi el momento en el que dijo creo que fue por twitter que lo que hay de derecha tabanasco y creo que hasta le respondí pero ya no me acuerdo que le respondí no acuerdo pero creo que fue algo como lo gracioso que sea el responsable del área LGTBI del sindicato y director del observatorio valenciano contra la LGTBI fobia diciendo que hay un tipo de gays que le da asco es que es muy fuerte porque tú podrías decir por ejemplo que hay una ideología que no te gusta todos los comunistas me dan asco todos los de derecha me dan asco pero cuando especifica únicamente a los gays de derecha significa que te dan más asco por su sexualidad porque sientes que deberían de verte algo o lo que fuera o sea eso me parece me gusta y comerme una polla en vez de un coño entonces te debo algo literal pero es que eso es muy común siendo siendo gay a mí me han dicho muchas veces cuando estoy en contra de estos discursos siempre te dicen pero es que el PSOE siempre con el PSOE que asco ya aprobó el matrimonio homosexual y yo y todavía no me casamos o sea fíjate el caso que le he hecho o sea es como hasta cuánto tengo convengamos que lo aprobó el PSOE porque era el PSOE quien estaba al mando en este momento histórico porque convengamos que eso hubiera sido otro hubiera sido el PP hubiera sido el PP el que lo legalizar y lo aprobara porque era el momento donde en general en conjunto como sociedad en occidente hemos ido aprobando esto de hecho en 1991 el PP puso una propuesta para que los gay se pudieran casar pero fue el PSOE el que se la tumbó porque se iba a llamar unión civil y no querían que se llamara unión civil y bueno ahí hay hay mucha marimorena a moja hay personas que prefieren que sea de matrimonio no voy a entrar ahí pero por lo menos era un avance respecto a lo que se tenía en aquella época y ellos lo negaron eso es un hecho entonces es que hay muchos peros en esta historia pero literal madre mía Toño qué mal se le va la cabeza que cómo se le se le va la cabeza fuerte por supuesto y sobre todo porque el hecho de ser de derecha ni siquiera implica porque tú pues yo conozco personas que se autodefinen de derecha y están a favor con ciertas cosas del lgtb incluso con algunas cosas del feminismo pero por economía se refieren a sí mismos como personas de derecha es que una cosa de derecha no es odiar a los gays sabes ser alguien de derecha es una ideología mucho más completa y es meterse con con un todo de forma así de gratis me parece fantástico los son porque que hay gente asocia no sea porque ideológicamente tenés que concordar con la izquierda por el hecho de haber nacido homosexual o bíceps o no hay lo que defienden a los homosexuales en teoría poner que fueran los únicos vamos imaginamos este mundo de fantasía distópica distópica en la que viven donde sólo la gente de izquierda es la que avala el matrimonio igualitario la unión civil como le quieras llamar ahora que y todo lo demás digo todo lo todo todas las variables que existen en la vida lo que tiene que ver con la educación con la economía con los recursos con el mercado con lo que no tenés opinión respecto a eso sos un ente sin opinión que vive solo para su sexualidad yo me he sentido mucho más discriminado nada más yo me he sentido mucho más discriminado como autónomo que como homosexual muchísimo más muchísimo más ser autónomo es lo peor que te puede tocar en españa eso es la verdadera discriminación y si yo tuviera que elegir imagínate como tú has dicho que las de izquierdas son los únicos que dicen sí a matrimonio homosexual y yo tengo que elegir entre casarme y poder emprender y elijo poder emprender pero es que de calle no tengo ni mamá ni mamá prefiero comer me gusta más comer que casarme sabes o sea vivís así como en una fantasía comunista no estoy trabajando en un gula y de repente estás como ahí todo bajón y decís no es que me quiero suicidar porque odio esto y yo querría poder hacer otra cosa con mi vida y estoy acá en un gula en una sociedad comunista hiper restrictiva y bien el líder bueno no el subordinado del líder y te da una palmadita en la espalda che c4 deberías estar contento estás casado con b5 que está en el otro pabellón es verdad perdón es verdad menos mal que no soy de derechas madre mía qué triste de verdad pero yo no sabía que ese tío era tantas cosas yo pensé que era un random de twitter que comentaba sus normalidades porque se aburría yo qué sé esa era la historia que yo tenía en la cabeza yo no sabía que era líder de 7000 cosas arco iris no tenía ni idea no sé si más está pagado por el estado uy qué hice no esto no era ahora a ver voy a poner esto de nuevo sí ahí está un juzgado de madrid investiga si el responsable de la LGTBI de UGT Toño Abad cometió un delito de odio con un mensaje publicado en su perfil de twitter me niego llamarlo así el pasado 23 de noviembre los gays de derechas no podéis dar más asco vendido pues ningún director del observatorio valenciano contra LGTBI en respuesta a la aprobación de la reforma de la ley LGTBI y la ley trans de la asamblea de Madrid esa es otra la ley LGTBI y la ley trans de Madrid tú sabes el cambio que han hecho si prácticamente no han hecho nada han sido un par de modificaciones como que era no acuerdo o sea por la presunción de inocencia por ejemplo que se mantenga en Madrid que no por el hecho de que una persona que vaya a denunciar sea gay le tengan que hacer más caso que a otra persona ¿sabes? son cosas que tú dices ¿qué derechos te están quitando? lo que te están quitando son privilegios no derechos o sea eso de Ayuso no ha quitado derechos es que es mentira de verdad es que solo te ha quitado privilegios y eran privilegios reales entonces se están quejando ¿cómo viste lo que decía Eva Perón? ¿cuál era la frase célebre de Eva Perón? ¿no? de la Argentina no sé quién es esa han dado que hay una necesidad no hace un derecho ah vale si la frase la conozco ahora le podríamos decir allá donde hay un deseo nace un derecho o un privilegio en fin seguimos la iniciativa para modificar ambas normas partió el Partido Popular presidido por Isabel Díaz Ayuso pero contó con una mayoría favorable en la asamblea el sindicalista adjuntó la foto del monitor del sistema de votación del hemiciclo en el que es posible apreciar el respaldo que recibió la primera votación vale y ahí es donde en esa foto donde puso que lo quita derecha tan asco también te digo una pregunta esto se lo está diciendo yo quiero el ti quiero el chisme quiero el cotilleo duro duro esto es una indirecta que le está tirando a alguno en particular ¿hay algún diputado en la asamblea de Madrid que sea gay y haya votado en contra? no tengo ni idea pero tiene pinta porque es decir Ayuso ya tiene mayoría absoluta o sea realmente con votarse ya sola ¿sabes? su propio partido con la disciplina de voto ya saca la asamblea que coño hermoso que tiene Ayuso de verdad ya te digo o también cree que todos los que hay ahí en el PP son gays o sea es que yo estoy seguro de que por estadística es que los gays no están contando una mierda en esa votación imagínate que sean el 10% de los votos obvio que no cuentan una mierda en esa votación porque es un grupo en general en todos los contextos donde vayas es minoritario pero a este señor le jode que cómo puede ser que seas un hombre que gusta de comer cepollas y que no apruebes esta ley hay una conexión directa y clara entre succionar penes y votar a favor de leyes a mí no me gusta hacer unas comparaciones pero es que sí tengo que ser honesto con lo que viene a la cabeza todo esto me suena muy Nancy la verdad muy de pero qué más te da lo que esté pasando a los judis si tú estás bien estos son privilegios cómo puedes estar en contra de eso es que me siento así es como no me nace estar a favor de leyes de este tipo yo no quiero tener menos o más presunción de inocencia que nadie por poner un ejemplo bueno eso también por ejemplo me acuerdo si no lo vieron les recomiendo que lo vayan a ver hay a mí algunos momentos donde me siento un poco de como de impresión como que me quiero extraer a mí misma de la situación que estoy viendo del documental de Vida Duque de Inocente Duque que hizo un documental de su proceso de hacerse mujer donde en una de esas se pone a revisar la lista de todos los beneficios legales que tienen las mujeres sobre los hombres en España y decía me di cuenta de que hay una ayuda para mujeres autónomas vamos a ir a pedirla y claro yo la primera vez que vi esa lista que estaba esa ayuda todavía no era autónoma después me hice autónoma y me ha costado mucho a mí pagar la cuota de autónomos algunos meses en España porque son lo mínimo son 300 euros y YouTube es como como quien da no sé como quien se dedica a algo innecesario ponele porque en un supermercado la gente todos los días tiene que comer entonces igualmente vas a tener una clientela si sos médico la gente necesita acceder a la salud entonces vas a tener clientes ahora si sos actor de teatro ponele o comediante o periodista independiente o YouTuber bueno es algo que no es esencial para el día a día de la gente y eso fluctúa uno se hace cargo de esa fluctuación por eso yo no le voy reclamando nada a nadie me acuerdo cuando fuimos a la reunión con un tío blanco hetero por lo de la ley audiovisual en España y nos recibieron en el misterio de no sé qué chota nos decían pero ustedes también lo bueno es que van a poder pedir un subsidio para su trabajo no quiero un subsidio no lo quiero no quiero que me regales nada yo me hago cargo de que estoy haciendo esto que podría dedicarme a otra cosa que la gente necesitara más y no me estoy dedicando a esto entonces hay meses donde a lo mejor hablo de mis estándares no habrá quien cobre menos quien cobre más de mis estándares habrá un mes donde va súper bien y cobro 2.500 euros y hay un mes donde va como la puta mierda y cobro 700 el mes que cobro 700 como mierda yo pagaba la cuota de autónomos pagaba mi alquiler pagaba las cuentas e iba al supermercado pero que eso es súper común en muchos negocios en general muchísimo claro o sea es que por ejemplo el trabajo sexual pasaba en verano no venía nadie literal bueno y en la pandemia en la pandemia estaban tratando que los ERTE esté esto que no sé qué que no sé cuánto y de repente aparece un tweet de la de Hacienda de la cuenta oficial de Hacienda recordándole a los autónomos que no por el hecho de estar encerrados y no poder trabajar pueden no pagar la cuota es que eso fue lamentable eso fue lamentable lamentable y lamentable de verdad qué triste entonces vos decís hasta qué punto o sea realmente sí o sea es una cuestión de tener valores una ética una moral y te juro que estoy a punto de escribir o sea me estoy por poner a escribir un libro sobre esto porque siempre o sea empiezo a analizar diferentes problemas que están surgiendo actualmente y la conclusión a la que llego siempre la misma estas cosas pasan porque la gente ya no atesora valores no atesora valores firmes sólidos los valores son una cosa intercambiable que según la circunstancia podés desdeñar o incluso reemplazar no la mayoría que ni siquiera no aprovechas de los demás por tus características aunque te estés muriendo de hambre no lo sé es que yo creo que la mayor parte de la gente ni siquiera son conscientes de cuáles son sus valores a lo mejor ellos creen ay para mí un valor muy importante es la amistad pero lo estás viviendo realmente cuando un amigo necesita ayuda se la ofrece lo critica a su espalda ¿qué estás haciendo con ese valor? porque queda muy bonito decir si mis valores son el amor la amistad pero ¿cómo lo estás viviendo? o sea es que realmente hay que analizarse y decir mira mi vida la vivo de esta manera y hay veces que a lo mejor tú dices es que los valores que tengo son valores muy ratas a lo mejor es que mi valor es la supervivencia y prefiero te decir a un amigo antes que eso lo puedes cambiar pero tienes que ser consciente de cómo estás viviendo pero yo creo que a la gente se le atar el país tal cual ay que triste que triste bueno en fin la red que derivó en cualquier cosa este tema voy a volver a poner lo tuyo no sé si hay más información ha sido por lo que yo dije supongo de que me han discriminado a todo autónomo pero es que es verdad oye ganaron por poco ahí está el abogado valenciano Víctor Soriano y Piqueras denunció al sindicalista de la publicación del tuit en la cuenta de Abad en la que tiene 16.000 seguidores ahora según recoger el español la magistrada titular de juzgado de instrucción número 25 de Madrid Raquel Robles expresa en su auto que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal a ver si eso mismo lo hubiera dicho Vox los gays de izquierda tan asco esa misma frase la que le hubiera caído o sea estamos haciendo lo mismo pero a la inversa lo mismo en otro partido y ni siquiera te digo Vox el PP ¿sabes? en fin es por esto que la jueza cree que es procedente de acordar la incoacción de diligencias previas incoacción y practicar ¿la qué? no si te estaba sudando con la palabra vale y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y las circunstancias del hecho así como las personas que en él hayan participado tras esto la fiscalía deberá pronunciarse sobre los hechos e informar a la magistrada sobre si aprecia o no el delito denunciado Abán además de estar al frente del área LGTBI y el sindicato forma parte del coño de cuántas cosas forma parte este tío del Consejo Económico y Social de España el CES es un órgano consultivo del gobierno central en materia socioeconómica y laboral del que fue nombrado consejero en 2021 a propuesta de UGT el tío este tiene una carrera a base de chupar del bote del estado que no se lo cree ni él o sea no ha hecho otra cosa entonces es vamos conexionando consejero del órgano consultivo del gobierno en materia socioeconómica y laboral algo de lo que seguro el tipo entiende un montón y al mismo tiempo como es un polifacético totalmente y sus talentos abordan todo tipo de áreas es responsable del área LGTBI del sindicato y además dirige el observatorio valenciano contra la LGTBI este hombre no duerme se la pasa trabajando pobrecito todo el día ahí trabajando todo el día trabajando ahí tenemos que tuitear insultando a los gays de derechas es una responsabilidad de la suya pero como se puede ser tan tonto de poner un tweet así o sea de verdad no sabes la repercusión que va a tener y más cuando tú estás viviendo del estado y de gente que no opina como tú pero te tiene que estar pagando indirectamente el salario porque lo están haciendo con los impuestos o sea es que no puedes tener una neurona despierta y decir mira por lo menos no voy a decir que dan asco voy a decir ay no entiendo como hay gays de derecha y déjalo ahí por lo menos modo opinión ¿sabes lo que te digo? o modo pregunta pero es que no es que no lo entiendo necesito de verdad que aquí me lo expliquen muy despacio pero lo que pasa es que no son conscientes están tan cómodos y tan acostumbrados a ese lugar donde tienen derecho a eso que no no son ni siquiera conscientes o sea vos por poner el mismo ejemplo llevado al extremo que pusiste de las nazis ¿no? y de los señores con bigote y este de los bueno poniendo este mismo ejemplo ¿no? para cuando los hijos de los oficiales que eran dos letras así juntas ¿sí? no sé cómo lo están viendo de qué lado para los hijos de los oficiales que eran dos letras así juntas cuando nacieron toda esa movida ya estaba o muriendo o murió del todo de hecho hay una película muy famosa que se grabó acá en Argentina sobre ahí no me voy a acordar el nombre voy a quedar como ignota ignorante inculta pero bueno sobre uno de los más conocidos oficiales de la ¿sí? que encuentran o sea que lo encuentran a través de su hijo estaban todos acá en Argentina viste que muchos vinieron para Argentina cuando esto es una historia basada en hechos reales cuenta la historia de verdad y claro el hijo se engancha con una con una chica de nosotros de esa religión de esa cultura y bueno ahí surge el problema alguien se va a saber el nombre de la película y la va a poner en dos segundos en el chat seguro pero bueno volviendo al ejemplo ¿no? en ese contexto para cuando los hijos de esta gente nació toda esta distopía extraña y fascista estaba acabando pero vos imagínate que eso hubiera seguido así a lo largo de varias generaciones ¿ok? que no hubiera sido una cosa puntual de una época muy oscura de la historia y ya está sino que eso se hubiera establecido con una buena norma ¿vos pensás que los nietos o los bisnietos de esa gente sería consciente del nivel de deshumanización y maldad ante el que están cayendo? probablemente no la mayoría es parte de lo que se le avala desde el entorno externo entonces cuando este señor se siente avalado para decir estas barbaridades no le dan ni siquiera la oportunidad de darse cuenta de que la está cagando y algo recién salvando las distancias ¿no? algo recién pensaba hace un rato de Inar Álvarez Inar Álvarez es una mina que es muy exitosa dentro de su ámbito que le va muy bien que es muy aplaudida dentro de su nicho y por eso va con ese ego y esa peripotencia por la vida que le impide corregir ciertas cosas con las que incluso lo mejor se me ocurre podría ser más exitosa aún pero como vive en esa burbuja en esa nube de pedos donde todo ay Enar mi amor qué lindo que vayas a cagar al inodoro del bar porque el tuyo está tan sucio que te da asco a vos misma claro para ella no hay nada malo en andar diciendo públicamente esas cosas porque nadie que ella considere que forma parte de su grupo se lo señala quienes se lo señalamos como las personas que ella ya metió en la cajita de los enemigos los enemigos siempre me van a atacar entonces lo que diga no tiene importancia y como no se lo dice nadie de dentro nunca repara algo así no no es que literalmente eso pero es una pena ya te digo porque ni siquiera intenta hacer la magoda autocrítica ¿sabes? por lo menos podría decir mira si tenemos un mensaje dentro de nuestro colectivo dentro de nuestra ideología que va únicamente dedicado a homosexuales y aún así hay algunos que no nos quieren venir y es pintura no puede ser que estemos haciendo algo mal no puede ser que estemos llegando a un público más conformista y hay otro público que tiene otras necesidades distintas es que ni se lo pregunta dice que ganas que punto ya está o sea no se lo pregunta el por qué hacen estas cosas es que en fin y esto aprovecho para hacer un cliffhanger al programa de la vida postmoderna de este viernes donde vamos a estar reaccionando al podcast de animales humanos donde participó Irene Montero donde una de las cosas que hace es reconocer los errores que tuvieron como gobierno uy ¿en serio? espera eso no me lo esperaba de verdad eso me ha sorprendido bueno ¿sabes qué error reconoció? vale vale creo que ya estoy empezando a ver a ver qué errores fueron fueron errores a grandes rasgos el proceso de reconocimiento de errores de Irene Montero pasa por concluir en que su error fue no ser más radicales todavía me lo imaginaba fui suave claro claro fui suave y eso permitió que nos vapulearan tonto de mí que por un momento pensé que había admitido algo va con trampa dice sí va con trampa desde luego bueno y con esto cerramos esta noticia ¿algo más para añadir? no nada que va de este tema nada gente ya saben cómo es esto si no dejan